Debemos manifestarle a la ciudadanía y a la comunidad en general que en estos días se han presentado inundaciones en el predio denominado terminal de transportes que no tienen nada que ver con la construcción de una batería sanitaria que venimos adelantando con ocasión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el fallo de acción popular establecido por el Tribunal Administrativo de Casanare. Es bueno señalarle a la ciudadanía que la inundación se viene presentando porque en administraciones anteriores se adelantaron ciertas obras que recostaron todo el sistema de desagüe del terminal en un solo sector, lo que ocasiona que estos canales sean insuficientes a la hora de todo el desagüe que requiere el sistema y todo el predio. Venimos adelantando ciertas obras como es ampliar todos los cárcamos, hacerle limpieza a los mismos y mejorar la capacidad de dichas cunezas y dichos canales. También tenemos contemplado la construcción de unos canales y unas bajantes que van a ocasionar, que van a generar que toda el agua lluvia que recogen los techos puedan ser descargados en los colectores establecidos por la carrera 22 y por la carrera 23. Es decirles a los usuarios del terminal y a los comerciantes que hacen presencia dentro de las instalaciones que CEIBA hace presencia y está solucionando la situación que se viene presentando, que no es de ahora, es situaciones e inundaciones que se presentaban de años anteriores y que hemos venido solucionándola en la medida en que se han venido presentando. Esta temporada de lluvias, como bien lo señala el ideal, establece otro mes más de lluvias, entonces estaremos dispuestos a prever todas las acciones encaminadas a que no se sigan presentando dichas inundaciones. Señor gerente, dicen los afectados que si bien es cierto, antes se presentaban también las inundaciones, nunca se habían visto afectados ellos en sus establecimientos comerciales. ¿Cuál es la razón de esta situación? La razón es la que he señalado y es que todo el sistema de desagüe se recuesta en un sector que está aledaño a la Secretaría de Tránsito y a la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional. Es necesario descongestionar y que este sector no tenga la mayor carga de escorrentía y que el otro sector que se desconocen las causas por las cuales el sistema de desagüe se tapó, no, porque está en este momento obstaculizado, pueda cumplir su cometido y que el terminal no hacia un solo sector presente toda la carga de escorrentía que presenta en este momento. Señala usted que se encontró que algunas de las cajas que servían para desagüe anteriormente, al parecer fueron tapadas cuando se hicieron trabajos de pavimentación cercanos. Sí, se desconocen las causas por las cuales la tubería de desagüe que desemboca sobre la calle 26 y sobre la carrera 22, en este momento se encuentran obstruidas con cemento y con un solado, que ha hecho que todo el sector, como bien lo señalo, todo el sector de escorrentía, de todas las aguas de escorrentía, pues se concentren en un solo sector. Desconocemos qué gobiernos y qué administraciones fueron las que ocasionaron esta situación que viene padeciendo el terminal, pero vuelvo y repito, se van a acometer todas las adecuaciones y todas las obras para lograr que no se siga presentando dicha situación. De acuerdo al cronograma de obras, ¿cuándo estarán terminadas la nueva batería de baños y las obras que ustedes piensan adelantar para solucionar este infasis? En 15 días estamos adelantando dos obras, una que es la construcción de una nueva batería sanitaria y la construcción de un chute de basura que permita alejar toda clase de elementos contaminantes y de animales roedores que ocasionaban un desorden dentro de la terminal. Vamos a iniciar con todas las obras que demandan poder modernizar este sistema de desagüe, que como bien se puede dar cuenta el ciudadano, pues goza de unas condiciones precarias y que se convierte en un peligro para el ciudadano que hace uso del terminal de transporte.